Izquierda media, a derecha levanta con rasante, izquierda media, a derecha levanta con rasante. Salto, levanta. Izquierda difícil, hacia derecha difícil. Hacia izquierda fácil. Derecha fácil con rasante, izquierda fácil, levanta. Izquierda media, izquierda difícil, hacia derecha media. Para izquierda levanta, para derecha difícil. Hacia izquierda difícil. Derecha difícil con rasante. Izquierda media, para derecha fácil. Cuidado, derecha media con rasante, derecha media, izquierda fácil. A izquierda levanta, levanta, rasante, hacia izquierda media. Derecha fácil con rasante, horquilla derecha. Hacia izquierda fácil, rasante. Para derecha fácil con salto pequeño, derecha media, derecha fácil, izquierda fácil. Izquierda difícil. Izquierda difícil. Derecha media, para izquierda fácil Hacia derecha difícil, hacia izquierda difícil Hacia derecha levanta, para izquierda difícil Derecha media, rasante Izquierda fácil, no cortar, para derecha media, para izquierda media, rasante Derecha media, rasante Levanta, rasante, hacia derecha difícil, para izquierda levanta Hacia derecha fácil, para izquierda difícil, rasante, para derecha media Izquierda media con rasante, para derecha media Hacia izquierda difícil, rasante Derecha media, para izquierda media, para derecha levanta, para izquierda media A izquierda levanta con rasante Derecha media, se cierra mediana Para izquierda difícil Derecha difícil, hacia izquierda media Derecha difícil, hacia izquierda media Para derecha media, rasante, izquierda difícil Derecha difícil, izquierda media Hacia izquierda fácil, hacia izquierda fácil Rasante, para derecha media, izquierda media Para derecha fácil, hacia izquierda media Para derecha media Para izquierda difícil, no cortar Para derecha media Cuidado, derecha difícil Poste en exterior, derecha media Izquierda media Izquierda media con rasante, no cortar Para derecha fácil Izquierda fácil con rasante, para derecha fácil Levanta, horquilla abierta, izquierda Derecha media Izquierda difícil, para derecha difícil Izquierda media Rasante Para izquierda levanta, derecha fácil Y con salto Izquierda fácil Rasante Derecha media Para izquierda fácil Horquilla derecha, no cortar Rasante A derecha levanta con rasante Hacia derecha media Hacia izquierda difícil Derecha media Izquierda media Izquierda media con rasante Para derecha fácil Para izquierda media Para derecha difícil Rasante Para derecha fácil Izquierda media con rasante Horquilla derecha Aquí izquierda levanta Se cierra horquilla abierta Derecha fácil Para izquierda fácil Meta Sinuoso Paramos Vale Un tiempo de 7 minutos 25,9 ¿Conęles de la cima Deticording và Ki도 Hoor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!